Me parece escuchar que te estabas muriendo Que adelabas mi amor y morías por mis besos Y ese amor tan real que llegaba hasta el cielo Que un día me ilusionó y me dejó sufriendo Me pareció escuchar que vivías en engaños Y que tu nuevo amor ha perdido su encanto Y el loco soñador que un día te quiso tanto Ya no querías pero hoy te mueres por sus labios Y yo le dije así Y hoy te niego mi amor pues no te lo mereces Cuando muere la flor ya marchita no vuelve Ahora quieres regarla y el pasado te duele Te llene Pues pudiste y no diste lo que hoy tanto tienes Busque que te quiera, busque que te entregue su cariño Busque que te cuide, tu malvado corazón herido Hoy que fracasaste, hoy es que quieres volver conmigo Salir conmigo, vivir conmigo Demasiado tarde, ajuste cuenta con su destino ¡Hey!